Y entonces Hay unos collares maravillosos Ay, ¿ustedes van a llevar todo esto? ¿Todo esto lo van a llevar ustedes? Para, ¿dónde? Ah, ¿ustedes aquí? Sí Yo pensé que eran turistas No, yo soy más isleño ¿Qué estaban esperando? Dije yo Estaban esperando que les serviera ¿Esto serían remos? Que no, son cucharitas Ah, cucharitas Pues para suegar o para Que le ponen para A pegar ahí en el estiré Ah, qué hermoso O lo usa como que Ya, y estos están acá Ahí, ahí está Ya Ya Ay, qué lindo Sí Pero con imán no hay ninguno Con imán Se le puede Ah ¿Qué tipo de madera Son los únicos que tienen? Eh, sí Qué bonito Collares Collares Con la cosita Ahí tinta No No Es la única Qué bonita Qué bonita